Buen día amigos de Proteger IPS, el día de hoy nos encontramos con el Dr. Jairo Enrique Montaño, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo primer lugar. El día de hoy el Dr. Jairo nos va a hablar sobre la importancia del examen médico ocupacional pos incapacidad. Dr. Jairo, ¿cuál es el objetivo de realizar este examen médico ocupacional pos incapacidad? Básicamente el examen médico ocupacional pos incapacidad no tiene un solo objetivo, tiene varios. La ley le asigna la responsabilidad de varias cosas. En primer lugar, de determinar si la salud del trabajador va a ser expuesta o va a ser dañada por algún motivo cuando regrese a su trabajo. En primer lugar, en segundo lugar, si el trabajador va a operar algún equipo, alguna máquina, puede poner en peligro la vida de sus compañeros por cuenta de su problema de salud. Y otro par de objetivos tienen que ver con la formulación de algunas restricciones para el desempeño laboral del trabajador y finalmente la formulación de algunas recomendaciones para el desempeño laboral del trabajador que se reintegra a su trabajo después de haber estado en una incapacidad. ¿Cómo es el proceso y los requisitos a la hora de realizar este examen? El proceso es realmente un proceso un tanto distendioso, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver fundamentalmente con la solicitud del examen por cuenta de la empresa que requiere este tipo de servicio. En segundo lugar, el siguiente requisito es el de que la institución, según nosotros como IPS, tengamos un procedimiento y un protocolo muy bien establecido para ofrecerlo a las empresas y a los trabajadores que nos permitan llegar de una manera muy clara a obtener los resultados que mencioné ahora a través de los objetivos. También existen unos requisitos que tienen que llenar la empresa, además de hacer la solicitud debe aportar algunos elementos, tales como la historia laboral del trabajador, las funciones que el trabajador desempeña, cuánto tiempo está trabajando en ese lugar y en ese cargo. Y finalmente el trabajador debe aportar también algunos requisitos en el sentido de que debe llegar al momento del examen toda su historia clínica, todos sus exámenes de laboratorio, todas las radiografías, las resonancias, etcétera, todos los elementos que le han acompañado hasta el momento en que se finalizó su incapacidad. ¿Cuál es la diferencia entre un examen médico ocupacional pos-incapacidad y un examen médico ocupacional normal? En Colombia estos exámenes están regulados básicamente por la resolución 2346 de 2007. En esta resolución se contempla que los exámenes médicos son actividades obligatorias que tienen que cumplir todos los obligadores del país y que son de varios tipos. Uno de los tipos que voy a mencionar, algunos de ellos, el primero es el examen médico ocupacional de ingreso, el examen médico ocupacional de retiro, el examen médico ocupacional periódico y el que nos tiene acá conversando acerca del tema del examen médico ocupacional pos-incapacidad. El examen médico pos-incapacidad, la ley lo contempla y lo ordena en el artículo tercero de la resolución que te acabo de mencionar y como te lo dije en los objetivos, los objetivos son completamente armónicos con lo que la resolución solicita y exige. ¿Cuál es la importancia para una empresa el realizar este tipo de exámenes? Para una empresa es supremamente importante tener como su activo más importante la salud de sus trabajadores. En ese orden de ideas, si un trabajador tiene algún deterioro de su salud y recibe una orden de incapacidad o se le recomienda dejar de laborar por un tiempo, lo mejor que puede hacer cualquier empleador antes de asignarle nuevamente tareas a su trabajador es determinar si el estado de salud al finalizar la incapacidad le da aptitud al trabajador para desarrollar su trabajo, para hacerlo con seguridad y para no causarle problemas a sus compañeros de trabajo. ¿Qué pasaría si la empresa no realiza este debido proceso? Bueno, en Colombia, como te acabo de decir, estas actividades están muy normadas por ley. Si uno cumple la normatividad vigente, se expone a reclamaciones de carácter legal que pueden poner en peligro todas las finanzas, la existencia de una empresa que vomita estos requisitos. ¿Qué beneficios tiene realizar el examen médico ocupacional o sin capacidad en proteger IPS? Bueno, primero que todo, proteger tiene un equipo humano y un equipo técnico perfectamente establecido. Existe el protocolo para hacer el examen, existen los recursos para hacerlo y nos hemos preparado no solamente para eso, sino ya nos estamos preparando para el futuro. Mucho pronto tendremos el manual único de rehabilitación para parte integral de las normas legales en Colombia y que en buena parte arranca desde todas estas actividades que te he mencionado en este charlo. Bueno, doctor Rairo, muy amor y muchas gracias por estar aquí el día. Gracias.